MAMBO NUMBER FAST ¿A Usted le gusta la pasta? Si le gusta la pasta, entonces le invito a que venga con nosotros a degustar estos exquisitos platos acá en cappuccino RESTAURANT Y ahora si estamos acá en el restaurante cappuccino gracias a Roberto por acá que nos está recibiendo con algo rico ¿Está? ¿Está? Buenos días Roberto Todo bien, todo bien, mira Acá he preparado una pizza que se llama Mare e Monti Mare porque tiene los camarones acá de Manaví y Monti porque tiene los hongos Los hongos son hongos de campo pasados con un poco de aceite y un poco de ajo Los camarones son pasados con un poco de aceite, un poco poco de ajo y del vino blanco Nosotros como cocina italiana acá al cappuccino proponemos la pizza y la pasta Bueno Roberto entonces vamos a probar esta delicia Oiga, lo invito a la cámara si quiere Si quiere, si quiere Ven a comer algo acá, proba Bueno, ya estamos en la cocina Roberto ¿Qué vamos a preparar hoy? Hoy vamos a preparar un plato de pasta típico italiana con camarones al profumo de arancas Para hacer esos platos se necesita para nuestros camarones, un poco de cero de fritada, un poco de azúcar, un poco de zumo de arancas, whisky, tabasco y crema de leche También que tiene la crema de leche, no es un plato muy pesado, muy fácil de hacer Ya Y lo más importante la pasta verdad Mira esa pasta Ya tenemos ahí lo más importante para este plato la pasta Bueno Roberto vamos a empezar entonces Vamos arrancando por acá Si usted pudiera apreciar estos olores que estamos acá, esto es increíble, esto Wow, esto huele riquísimo Y esto es lo único que falta en la televisión verdad De que los televidentes también ya puedan apreciar ese sabor, es lo único que les falta a ustedes Pero mire, mire eso, mire eso, mire eso Que delicia, que rico Y ya estamos ya en la parte final y aquí es la parte de la decoración verdad Si, ya el plato hecho, como has visto en 15 minutos lo hemos hecho todo El olor se nota porque se llama profumo de arancas Los spaguetos, el camarón, los spaguetos no tienen el gusto del arancas Han tenido más el gusto mezclado con la cebolla, con tabasco y con el whisky El olor es de arancas que preparan Esto es increíble, esto tienen que degustarlo, tienen que disfrutarlo ustedes Entonces si usted quiere disfrutar este plato tiene que venir al restaurante El cappuccino, pizza con camarones, pasta con camarones También yo vengo de, yo llego de una región de Italia que tiene la montaña y el mar Entonces más o menos me defiendo de todos los lados Bueno entonces vamos a seguir con esto Que aproveche, vamos Spagueti con camarones al profumo de arancas Porque se siente solo el olor y el sabor del arancas Roberto, y lo más importante es que estuvo tan rápido, no? Un plato que estuvo, claro Si, 15 minutos y tiempo de preparar los camarones Que son 4 o 5 minutos Y luego poner la pasta en el agua Esperar que sea cocinada La salta, no sé Bueno y si ya lo sabes, si quieres gustar esta exquisita pasta Tienes que venir al restaurante cappuccino Por favor, la asociada aquí Roberto italiano Para Puerto López El cappuccino, nosotros estamos acá ya hace 8 meses En Puerto López, en Puerto López Que la verdad es un sitio que yo recomiendo a todos los mis compatriotas También decir, mira que no existe solo en Sudamérica, Costa Rica y Brasil También Ecuador es un país que da, que tiene oriente, playa, sierra, todo lo que tiene comida buena Porque también, claro, no hay que olvidar el tipo de cultura que tiene Ecuador en la comida Pero claro, yo como italiano Estoy intentando cada día Pasta y pizza No, no Roberto, entonces vamos a degustar esto Vamos a probar esta delicia Oiga, usted quiere probar esta delicia No quiere probar esta delicia, no importa, entonces me voy a comer yo Vamos a degustar, vamos a degustar esto No, 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 no No puedo ni caminar siquiera, ya estoy acá Hemos comido pizza, pasta, tarta de chocolate Esto es increíble Roberto, muchas gracias De nada, agradezco a vosotros Que están intentando hacer conocer la cocina italiana En Puerto López, para los turistas y para la gente de aquí también Me felicito, me parece un muy buen trabajo que estás haciendo vosotros Bueno, gracias Roberto, nosotros nos vamos Y nos estaremos viendo pronto Así que ya saben, tienen que venir al restaurante Cappuccino La mejor comida italiana, Roberto, gracias Gracias, gracias a ti